Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, tus zapatos de piel, esos que llevas en reuniones sociales, eventos importantes o en tu día a día, pueden haber experimentado cambios bruscos de temperatura durante el verano. Si no los limpias antes de guardarlos, la suciedad, el polvo y las manchas pueden dificultar su aspecto original. Pero no te preocupes, aquí te proporcionaremos las claves y los productos necesarios para guardar y limpiar tus zapatos de piel sin estropearlos, invirtiendo de manera justa y eficaz. ¿Cómo limpiarlos? Primero, para guardar tus zapatos de piel de manera adecuada, asegúrate de limpiarlos primero. Usa un cepillo suave para eliminar el polvo y la suciedad. Si hay manchas, límpialas con un paño húmedo. Asegúrate de que estén completamente secos antes de guardarlos. Ahora, para la limpieza detallada, necesitarás algunos productos específicos. Un limpiador de cuero suave es ideal. Aplícalo con un paño limpio y suave, realizando movimientos circulares. Si hay manchas persistentes, puedes probar con un limpiador específico para ese tipo de manchas. Pero asegúrate de probarlo primero en una pequeña área discreta para evitar dañar la piel. Después de limpiar, aplica un acondicionador de piel para mantener la suavidad y prevenir la sequedad. También es recomendable impermeabilizar tus zapatos para protegerlos de la humedad y las manchas. Para guardarlos, coloca papel de seda dentro de los zapatos para mantener su forma y guárdalos en bolsas de tela transpirables. Evita guardarlos en bolsas de plástico, ya que pueden retener la humedad. Recuerda, el cuidado adecuado prolongará la vida útil de tus zapatos de piel y mantendrá su aspecto impecable temporada tras temporada. ¿Qué necesitas para una limpieza básica? 1. Shampoo limpiador en seco. Un limpiador de cuero de calidad proporciona una limpieza profunda sin comprometer la transpirabilidad del material. Estos limpiadores están formulados para eliminar de manera efectiva la suciedad, las manchas y las impurezas que pueden acumularse en el cuero, sin dañar su estructura porosa que permite que el material respire. Estos productos suelen contener ingredientes suaves que disuelven la suciedad sin causar abrasiones ni decoloración en el cuero. Pueden venir en forma de espuma, gel o líquido y se aplican fácilmente con un paño suave o un cepillo de cerdas suaves. La acción profunda de estos limpiadores ayuda a revitalizar el cuero, dejándolo limpio, fresco y listo para recibir tratamientos adicionales como acondicionadores o protectores. Es esencial elegir un limpiador diseñado específicamente para el tipo de cuero de tus zapatos, ya que diferentes tipos de cuero pueden tener requisitos de limpieza distintos. Además, es recomendable probar el limpiador en una pequeña área discreta antes de aplicarlo por completo para asegurarse de que no cause ningún efecto no deseado. 2. Cepillos extendedores. Cuando se trata de maximizar la eficiencia del jabón durante las tareas de limpieza, los cepillos extensores se convierten en aliados valiosos. Estas herramientas ofrecen varias ventajas para garantizar una aplicación controlada y efectiva del jabón. 1. Alcance y precisión. Los cepillos extensores permiten llegar a áreas difíciles de alcanzar, como esquinas, rendijas o superficies elevadas. Esto es esencial para una limpieza completa y exhaustiva. 2. Distribución uniforme. Los cepillos con cerdas suaves permiten una distribución uniforme del jabón sobre la superficie a limpiar. Esto asegura que cada parte reciba la cantidad adecuada de jabón para una limpieza efectiva. 3. Mayor poder de limpieza. Las cerdas del cepillo proporcionan un poder adicional para aflojar y eliminar la suciedad incrustada. Esto significa que puedes lograr resultados de limpieza más profundos con menos esfuerzo. 3. Balletas de microfibra. Las balletas de microfibra son auténticos caballos de batalla cuando se trata de limpieza y son especialmente apreciadas por su capacidad para no soltar ningún tipo de pelo ni pelusa. Aquí hay más información sobre por qué estas balletas son ideales. Material de alta calidad. Las balletas de microfibra están fabricadas con un material sintético extremadamente fino y suave. Este tejido, compuesto por filamentos microscópicos, asegura una limpieza efectiva sin dejar residuos. 4. Estructuras sin pelos sueltos. A diferencia de algunas telas tradicionales, las balletas de microfibra tienen una estructura que no suelta pelos ni pelusas. Esto es esencial al limpiar superficies delicadas o al realizar tareas que requieren precisión. Ya sea en la cocina, el baño, el automóvil o cualquier área de la casa, las balletas de microfibra se han convertido en un elemento esencial para aquellos que buscan una limpieza efectiva sin el inconveniente de pelos o pelusas sueltas. El betún en varios tonos es una herramienta esencial para el cuidado y protección de calzado y objetos de cuero. Su aplicación va más allá de simplemente mejorar la estética, ya que también contribuye a la durabilidad y resistencia del material. El betún contiene ingredientes nutritivos que ayudan a mantener el cuero flexible y suave. Estos ingredientes penetran en la estructura del cuero, evitando que se vuelva quebradizo con el tiempo. La aplicación regular de betún puede ayudar a prevenir grietas y mantener la elasticidad del cuero, lo que es esencial para calzado y artículos que experimentan flexión y movimientos frecuentes. Pero eso no es todo. También puede restaurar el color y brillo originales del cuero. Al elegir un tono que coincida con el color del artículo, puedes revitalizar su apariencia y disimular pequeños rasguños o marcas superficiales. La mayoría de los betunes vienen en formato de pasta o crema, lo que facilita su aplicación. Puedes usar un aplicador de esponja o un paño suave para extender uniformemente el betún sobre la superficie del cuero. Luego, puedes pulir para obtener un acabado brillante y suave. La esponja para brillantar se presenta como una herramienta eficaz y conveniente para realzar el brillo y la apariencia de diversos artículos de cuero. Este accesorio, diseñado con un material esponjoso, simplifica el proceso de brillantado, permitiendo obtener resultados notables con mínimos esfuerzos. Al utilizar la esponja para brillantar, lograrás un acabado profesional que realza el brillo y la elegancia de tus objetos de cuero. Este toque final añade un aspecto pulido y bien cuidado a tus pertenencias. El cuidado de los zapatos de piel no solo es una práctica necesaria para preservar su aspecto y durabilidad, sino también un ritual que resalta la elegancia y la calidad de este calzado. Cada paso en el mantenimiento de los zapatos de piel es una inversión en su vida útil y en la proyección de la imagen pulida y bien cuidada. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.